El M19 challenge El M19 El M19 Ya lo di lista mas cara El M19 machito el mundo a el M19 A ver si ganamos Ganamos un chismente Mar hijo de puta Con que tu me estas matando te voy a salir otra vez Porque es que Que joddy Porque es para arriba Si Ya no me cae con el line me lo porque Ya se que voy a cambiar el A abajo sigo No vamos Wow El tiene indent Chamilero No hay problema cuando voy jugar ese juego Y a mi se me olvido Es el joystick papa Es el joystick SIGMAAAAM Me oiste esta demasiado fuerte Si Entra para arriba mía Carajo que me salga la Gorin del piso Escalera de cocina No, entra conmigo Hay un tipo allá Hay dos tipos aquí conmigo Papá Eh, que carajo me destruyo Ahí no es el túnel Es el túnel de Es el túnel de Voy a bloquear los dos daños Sí Yo salgo ahora del GULA El cabrón con esa me lleva al palo, puñeta Ganamos el GULA Siempre hemos circulado Hay dos tipos más Son Un No es un 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 Ay... ¡Pero se...! Los dos están aquí, los dos están aquí Las puertas ahora tienen una animación Madre ¡Ejo Dios! Estos son los números, el número del ping Mmm... Cuando pinga, pues... En vez de por color Sí Está bueno hacer el gajo, ¿verdad? Ah, bro, se me fue un arroz por la ruta que no era Dile Como ustedes hacen, bro El dinero de San Silvio Eh... Rain for the next hour Botando la bola de pelo Un gato con la bola de pelo Bueno, entonces el bridge es lo que comanda O la granada Depende Lo que tú hagas Eh... Un coso Lo tengo bien ¿Qué vuelvo? Me cambié, ¿qué? ¿De meterle o no meterle? ¿Dónde? Nooo... Él no va arriba Diablo, se me acabaron las balas de choco en Jambel Eh... 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 Diablo... Con un par de gente, nooo... No, no... El bridge El bridge Que el annaizo Eh, no... No, no... Quedé con el bridge, pero no lo sé, mam Yo el annaizo y me dio... Edite. Lo uní a uno. Puede faltar que está arriba mío. Cabrón, me tiró un C4. Abajo tuyo. Ahí anda un Stair. Abajo otra vez. ¿Ya lo cogiste al Stair más rápido? No. No, ¿qué va? ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este tipo, hermano. Bellozo, tío. Adiós, pero yo no había exponido en otro lado. Vamos a coger la caja. Ya es hora. Me tire, yo no le tengo miedo. Sí. Qué de Cristo con este cabrón campeando ahí arriba. Voy a dejar los chavos aquí, ya, amor. Me mataron a... Pero de al lado, Roberto, de afuera. Fue tu time, fue tu time, fue tu time. Me mataron a mi. Ah. Yo como que cabrón. Sí, hermano. ¿Qué haces? ¿Parao? ¡Falte! 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 Nooo, si estaba pegado en la esquina. La motora, la motora, hay una corona allá abajo, solía, soltera. Es normal, no pego en un tiro. ¿Va a buscarla? Debo coger ese bounty. Ese rifle de la Vesta se vea. Pichea. Esa mierda. Está el tornado de la Oji. Tenemos otro a la izquierda. El de la izquierda está a pie, el de la izquierda está a pie. Ay, bendito. Le voy a decir dónde está. 49 metros, lo siguió para allá, buscó. Hay uno, hay uno. No. No lo vio abajo, el trinco. Eh, atén a la war machine. Yo soy, yo soy el de la war machine. No te lo colo el trinco. No te lo colo el trinco, eh. A ver si. Esa es pros. Ah, no es pros. Ahí hay uno, sí, hay uno de todos de mí. En blue hay uno, está bien wicked. ¿Dónde diablos están? Y... Y... Vikerita en la posis. En la... En la... En la A, en la B. Este tipo no va a entrar, hermano. La uní a uno, puti. Dime. Falta ese, bobolón. A buscar a Camila, ¿dónde? Qué cojones. Es el pajoso. Se escucha, se escucha. Están dando, pero no sé qué tan wicked. Si. Se tiró para allá abajo. Jambel. Se está downeado. Si, 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 está downeado. Vamos a subirme el armor. Sí, sí, sí. Está aquí. ¿Te metiste? Se tiró, se tiró por afuera. Fue para afuera. ¡Coño! Me partió. Es 1.5 creo que era. Me va a matar. Bueno. Revíenme si pueden. La corona es el moscuante. Pero la tormenta la va a empujar hacia donde ustedes. Mira, mira cómo me cobo la chocón. Mira, me cobo hasta la M4, cabrón. Esas no son tuyas. Esas no son tuyas. Mira, mira, se llevó mi M4. Están en el techo. Esto fui yo. No, no, está en el CCTV. Está en el techo el cabrón. Y se tiró para acá. Este sí que le mete. Se tiró para allá. Allá, para acá. No lo veo. Péralo ahí. Márcalo. Se la cometen. Se da. Se da otro. No. Mira, nos vamos. Reposicionamos. No. 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 ¿Puedo ir? Hay que montarnos en la huevo a esta de puta y rápido. me están disparando de espalda maldita sea mi vida frío son dos son dos a ver va a revivir esta hay dale ¡se citizens! Dale con la chobo con... Eso parteano. Loco, la huevo la explotaron. Me van a tener que ponérselas a piecitos. Lo mato al Beijer en gym. Vale, porque me revives de nuevo y me tiras un lowdown. Ok. La de Jambal esta bicho corto, iré. En los Giles hay uno. Hay dos ahí, Joberto. Joberto, Joberto. Es cair. Vamos a tener mi grip. Síguelo, síguelo. Me tiene? Money, money. Ay, matas a Benzir, cabezón. Brother. Abajo. Dile, buena. Este Joberto es una amenaza. No, chancho. F***. Ay, pero funciona. Como aquella gente. Armor. No se si. No tengo clase. Voy a comprar el UAV. Eh, están disparando. Lo maté, lo maté. No. Ah, pajao mío. No sabía que tú la querías de verdad. Real. No, no, era yo. Pero me arrepentí. Eje. Trio allí. Vienen por ahí. Vienen por ahí el trío. Aguántenlo. Que vienen molestos. Yo lo voy a buscar el verdadero. El angulator. Ni te caerán. Estaba abusando en este pobre Iron Man. Está pegado al lado. Rincó por aquí. Está por el Lodo. Méralo ahí. Hay fin atrás tuyo. Dile, dile. El Dark Jordan. Póntala. Flótalo. Toma, toma, toma. Ea, te dice cuántos cosos quedan. ¿Qué? Aquí la de loot. Tengo las balas de shotgun. Sí, tengo las balas. Tengo placa. Hice cuatro. Mira, cambié mi shotgun. Esa no es. Toma balas de shotgun. Mira, toma. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Compré en un UAB o algo así. Lo tengo para UAB. Dame tu dinero. Pichea, pichea. Tengo que bajarme un poco el sensibili. Dame que otra está bien cabrona, papi. Yo, yo no la tengo con comando. Le cambié el comando por Hengel. No ha apuntado tan rápido, pero... Pimea. Te he hecho. El Corvus, yo lo usaba así en competitivo para Hardpoint, pero para de lejos, de lejos, de verdad. Usaba el 16M de Granadiers. Encontré un par de pesos aquí. Un par de Jordan nueva. Lo da mal pato. No te habla, tío. Así de feo, así de gordo. Lo da mal pato, cabrón. Sí. No, está abajo, está abajo. Sí, se le va a caer a Spicka. O Lion. Ay, yo mataba a Lion en el alero. Al lado, afuera, me rompieron, mano. Me lo bajaron ese sitio un montón. Creo que entró. Sí. Eh, Ivana está adentro. Estoy levantando. No, tú vas. Tengo que comprar un momento. Toma, que aquí hay alguien. No te digo nada. No te digo nada. No te digo nada. Sí, estoy... Estaba atrás de mí ya. Sí, la uní un tipo aquí. Y el pana está ahí. Ah, entonces... Está en la montaña. Estoy aguantando. Me dio a mí. Y yo quería hallar a Sofía. Tiene Sofía. Pero si puede. A mí que está bajando, me. A mí que está bajando, me. No se decide. Y el otro está abajo. Fíjate, Ivana ya puede matarse. Pensé que había... Vámonos, cabrón. Loco, mi pistola. Mi pistola, mueve esa mierda para atrás. Tengo máscara. Móntate, móntate, móntate. Dale, yo tengo máscara, pero dale, vámonos. ¿Dónde te digo a puta? Ay, Dios mío. Por poco no les hace el juego. ¿Ya se habló? Allá abajo en el estadio. Sí, lo vi. Ay, está craqueado. Voy por ahí con el fortrán, hombre. Hay unos craqueados que se tienen que estar subiendo la vida acostado. Ten cuidado. Voy por ahí. No hay nada, papá. Ahora está arriba. Creí que nadie había estado arriba. ¿Dónde está? Cuidado, ya viene pa' mí, napa. Ah, te está. Cuidado, pues. Piñeta. No hay nada. No hay nada. Le jodamos la paca. Aquí hay más gente, aquí hay más gente. Míralo allí. ¿Qué? Eh, volví de ahí. Están allí. En el cover allí. Déjame subirme la vida, hombre. Aquí, míralo aquí, míralo aquí ahora. Míralo aquí. Son dos. Me vieron, me vieron. Le vi duro. Voy con el full trap para ángulo. ¿Me están huyando ustedes? El de la sniper me quiere dar. Ay, papá. Qué loco. No lo vi, se acabaron. Buenas. No hay gente aquí, garo. Tengo Claymore en vez de C4. ¿Qué es esto? Que no tenga bien. Están afuera. Mira, aquí hay... Dos pistolas. Están golpeando aquí, Pizzle. Toco mi fortrano. Atorment. Nacho, vámonos. Corre, Jambel. Yo sí que no tengo gamma. Ni putas. No puedo hacer el like para arriba. Qué mancos. Mira gente allí, mira gente allí. No le disparen, no le disparen. Pero nos vieron. Verá, este juego tiene skill base matchmaking. Porque esto no parece que tiene skill base. Tú dices. Me están puchando. O no? A mí no, a mí no, 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 no están puchando. No creo. Sí. Caral. Vamos para esa casa allí. La holográfica azul esa es un peo, cabrón. Uh-huh. ¿Tú dos tienes sanguro? Me metí en la casa ya, muchachos. Eh, ok. ¿Quién te mató? Tienen plata. ¿Pero dónde? En blue. Oye, Joberto. ¿Qué tú hiciste? Enemy UAV overhead. Esa fue en mina. Mírala allá abajo. Esa life pinga. Qué mierda. Me metí con uno nada más. Por lo menos no es lo que yo vi. ¿Qué es? Esa tipo está en línea vía. La corona de espalda. ¿Qué diablo? Lo están mandando allí. Vamos a matar la coronator. Esa es la que pucha de para acá. Esa es la que chiche. Oye. Allá abajo hay un piroteo, cabrón. No lo veo, ese cabrón. Esa es la antena atrapada. Ya tú que has revivido los panas o se murió en la tormenta, nada. No lo veo. No, mírala allí, mírala allí. Les di, les di, les di. Espera, Joberto. Yo te voy a decir la verdad. Ni pa allá no. Esto no hay futuro a yo jugar al store porque yo no puedo con el store yo. Miren cuánto es nuevo. Te di a uno. Vamos a tener que empezarnos a mover un poquito. Hay un sniper dentro de la casa y está caraqueado. Sí, sí. Ten cuidado que no te esnipe, eh. Ay. Ay, Alfredo, mándale. Que tenemos uno de frente en la tienda, Alfredo. Dale pa aquí, pa chulio. Dale pa aquí, si no quiere morir. Que rompieron. Caray. Necesito bala, cabrón. Fuck my life. Bala. Compré un munichón. Vente pa la casa. Vente pa la casa. Vente pa la casa. Se tiró, se tiró. Se tiró. Se tiró. Se tiró. Tenemos a alguien en el Fortress Scouting. Mira, puti. Puso la caja de balas en este cuarto. Tiraron el clúster. Y es que sin dejar las puertas esas. Las cogiste, puti. No te asomes, que te metes en un clúster por una ventana. Brother. A mí para nada tienen el palo. Está lejos, puero. Está bien, sí, eso es. Ah, sí, esta gente está adentro. No están. Yo voy a comprar con los... Tate quieto. Pues yo espero que tú te subas las placas. Eh, aquí está gente de Moni. Toma, Wings. Ven acá, ven acá. Muñata, me están disparando de espalda. Tenemos gente a la derecha. Tenemos gente a la derecha. Tenemos gente a la derecha. Vale, vale, vale. Tengo gente a la derecha. No puede ser. ¿Dónde está el pana? Yo no lo veo. De frente, de nosotros. Mándale, mándale. La unida de cabrón. Lo terminé. Queda otro, queda otro. Queda otro. Lo baté. Lo que coge el cover. Vamos puesta a casa. Tremendo. Se escucha dentro de la tormenta, para allá. Este cabrón tiene gas más. Pero espérate, espérate que quedan cuantos, cinco tipos, quedan cuatro tipos, te dije por eso me pongo una casa de esta. Tranquilo, tranquilo. Si tenemos la zona y el lado. Tiene uno que ha dado. ¡Eh! ¡Joberto tiene al otro! ¡Joberto tiene al otro! La ventana, en la ventana. Por la derecha para aquí, para hacer glitters, para pillar. No la tiene, parece. Estoy corriendo allí. Sí, aquí, en esta casa hay uno. Azul, en el segundo piso. En la segunda ocia. Culpa de aleno. Le están mandando a alguien aquí, que fue el que mandó el colócter. Claro. Loco, está ahí atrás de ese check, ahí. Deja que se muevan, deja que se muevan. ¿Están asegurados en la casa? Sí, está ahí, está mounted, está mounted desde la ventana. Él le está tirando a alguien al frente. ¡Ay! ¡Míralo ahí! ¡En la otra casa, en la otra casa! No están dando otra claveza. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Cuántos kilises, huele bicho! ¿Qué pasó? ¡Vamos allá! Se vivieron como 6 veces. Pero gané. Este tipo no le baja más. ¡Está en paro! ¡Está en paro! ¡Está en paro! ¡Está en paro! ¡Voy para el game chavito a gritarle a fan! ¡Muy! ¡Está en paro! ¡Está en paro! Dispacen Dispacen Dile, dile ¿Qué cosa se le haya costado, marica? Yo no sé ni cuánto hice A ver, la Dengel estaban en el lobby No lo quité, no lo tiré de una vez A ver, la Dengel siempre está gripping por ahí en los lobbies Toma Dios Más nada digo, vengo a ver 12, 12